Hola de mi cuate Desde Mero, 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 México, Chico Chumbi Vilcas con que marca Aquí está el charro Mario Arias Tomando en las cantinas Tomando cerveza para olvidarte Tomando en las cantinas Tomando cerveza para olvidarte Ya sabes flaquita mi dulce amor De mañana pasando te olvidaré Ya sabes flaquita mi dulce amor De mañana pasando te olvidaré Ya sabes flaquita mi dulce amor De mañana pasando te olvidaré Ya sabes flaquita mi dulce amor De mañana pasando te olvidaré Si no es mañana, pasado mañana te olvidaré Seguro que sí ¡Salud, salud! Ay chiquita linda, se acabó tu tiempo Ya fuiste, ya fuiste Adiós para siempre Llorando, sufriendo por tu amor Borracho, tomándote, olvidaré Llorando, sufriendo por tu amor Borracho, tomándote, olvidaré En cada copita, mi dulce amor Mis penas, mis llantos, voy a dejar En cada copita, mi dulce amor Mis penas, mis llantos, voy a dejar En cada copita, mi dulce amor Mis penas, mis llantos, voy a dejar En cada copita, mi dulce amor Mis penas, mis llantos, voy a dejar Ay cervecita, mi dulce amor Espinal, mi dulce amor Y ahora sí, nos vamos a puno, puno, puno En cada copita, mi dulce amor En cada copita, mi dulce amor Androhuacha, por Cajamarca Mucha paisita Pablo Vázquez Camarra Celeronía Guadalí Y que dice Johan Vázquez Eso sí, eso sí Es inspirador